¿Qué es el protocolo de la provincia de San Luis? Empezamos con dos funciones aquí en la Feria de Potrero de los Funes de Laura Maya. ¡Qué hermoso! 16 horas hacía un sol que ni te cuento, parecía que tirábamos un huevo al asfalto y se hacía. Mucho calor y lindo, se acercó, se arrimaron varias familias. Bueno, eso, es muy cálido que pese a las adversidades se acerque la gente, así que muy agradecida. Y la verdad que fue una fiesta para nosotros hoy, yo lo viví así, por lo menos el retorno de esta manera fue un festejo muy bonito. Hay muchas incertidumbres por parte de los artistas, o sea, realmente estamos viviendo el día a día, así que esto que podamos volver a trabajar es una bendición. Sí, para nosotros los artistas, todas las trabajadoras y trabajadores del arte ha sido muy duro, porque, bueno, recién ahora se está pudiendo volver a la actividad en un escenario muy, muy complicado, porque sabemos que no solo nosotros tenemos cuestiones complicadas económicas, sino todas las personas, nuestros espectáculos son a la gorra, como estamos acostumbrados a colaboración, por el hecho de darle acceso a la cultura a todas las personas. Sabemos que el arte, más que nada el circo, que es algo que es tan familiar, llega y puede ser transformador. Y es el aporte que nosotros en estos momentos de tanta tristeza, de tanto miedo, podemos dar a la sociedad, a nuestra comunidad acá de Potrero y de San Luis, que son la gente que nos viene a ver. Y estamos poniéndolo en práctica ahora con miras de llegar al verano, con un protocolo practicado, aceptado, que permita trabajar a nosotros y la seguridad de la gente que ve los espectáculos y de nosotros. Así que este es el primer día, mañana si todo siga así, ojalá que todo siga así, repetimos las funciones 16 y 18 horas y este es el comienzo.